un poco de ganas en gas mierda uno de Tesser X que honor eh llevo un mugriento Tesser K un Tesser K mugriento con un Tesser X no se si merezco el honor eh lo estaba viendo y me faltan 4000 partidas para llegar al siguiente que menos partidas tiene me siento fuera de lugar hermano tiene que ver el numero de partidas importante si son buenos o malos hay unos que claramente si son muy buenos ok por ejemplo el Ines putu que pasa te di una embolia puedes contestar no que me has dicho hay unos que son buenos como el Ines si el Ines es bueno black mental que no tiene nada que ver que tengas muchas partidas que no tiene nada que ver que tengas muchas partidas lo que tiene que ver es si eres bueno o eres malo y los buenos que si que hay son un par minotauro que desgracia no le vamos a pegar nada y el Leopard ya se comio al de A creo que la pelea es con el Moishen que pegan a todo menos Axel Moishen VK llevando aquí algo en el medio no puedo pelear contigo si no tengo que ir por otro lado y los voltios claro si decía donde estará el Bhattcher es el 18 pero no el 4 no puede ser, a ti son muertos bien se nos va el bachas de mierda me anticipo para pegarle bien el tiro y le pega mal el juego pues nada, bachas para ti muertos 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 no estamos tan sobrados eh no, por eso hubiera matado el motion ahora si esta, y ya esta y ya esta y ya esta y es como el cookie crumbó easy peasy lemon squeezy si? seguimos contando un poco estoy contestando de la vida y la muerte mirame mirame que? si? si? se me ha preguntado si si es un problema no se el jueves y no el miércoles y nada si? 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 Me sacaron la sangre, casi me atravieso en el brazo con la inyectadora. Quedó oliendo. ¿Cómo? Ah, ¿te fuiste a sacar sangre? ¿Por qué te fuiste a sacar sangre? Reconocimiento, normal. Gente que curra, me entenderá. Ah, mierda. Por eso no lo entiendo. Exacto. Fuego muy normal de los currantes. No sé... Uy, 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 uy. No, no pude. No sé cómo lo tienen los del otro lado, ¿no? Entonces... Sí, los del paro. No sé cómo coño decir. Ay, Dios santo. Pero ya gasto las dos balas. O sea, ¿gasta la tercera o lo reventamos a tiro? Pégame, pégame, asqueroso. Que me quieras pegar, lo sé. No, mal puñado. Mal puñado y me comí un tiro del Raymetal y no le pude pegar. Porque el juego es así de mal parido. Es un borsi aquí, marito. Ah, mal puñado. Todo el mundo está muy cagón. Yo no puedo pelear de frente. Tengo que obligatoriamente pelear de lado. No se ve bien, hombre. No se ve bien. A ver si puedo agarrar al Raymetal, por lo menos. No puedes ayudar a ayudar a matármelo, está bueno. Muévete. No, ¿por qué se meten? Mierda, no puedo ver nada. Ahí estás. Sabía que me ibas a tunnelear, asqueroso. Oh, te salió bien, hijo de puta. Qué suertudo que eres. Wow, marico, el S7 todo rojo. Dios. La chapa va, hombre. 310, fácil. Wow, te salvaron. Todo el mundo juega para ti, ¿eh? PPM de mierda que tengo. Todo rojo, marico. Solo puedo pelear y compramos, increíble. Y tienes el módulo de penetración, ¿no? Tengo el de penetración y él tiene el de armadura. Lo más increíble es que es todo rojo de lado. Yo creo que es falso, ¿eh? Porque donde están las ruedas, arriba, justo donde empieza la falda, ahí entran los tiros siempre. Capaz que se ve rojizo, rojo, lo que sea, pero en realidad justo donde están los tracks. Más bien las ruedas. Por decir, en la parte de arriba de las ruedas siempre entran. Ah, leen a maricones, venga, venga, venga. Wow, tienes un apoyo buenísimo. Yo tengo acá, Sherian T-22 y seguramente alguien más va a venir por aquí. Para eso, me va a ir, me va a ir. Me va a ir, me va a ir, me va a ir. Qué mal que juegan. Qué mal que juegan. Qué mal que juegan, bacha. Dios, estoy solo, Sebastián. Me van a matar. Me va a suicidar contra el Sherian y me va a tocar contra estos dos al mismo tiempo. Qué pereza. Me tengo que ir. A ver si llego con mi super no velocidad. Malísimo el bacha de mierda. Ah, y el equipo también, malísimo. 0 a 3. Y me estaba esperando el FV. Perfecto, todo mal. Horrible la partida. Fallaron los dos contra 17. Tócate los cojones. Tócate los huevos. Tócate los huevos. 7 a 0. Tócate los huevos. Venga, terminen rápido. Vamos, vamos, vamos. Terminen, terminen, terminen. Qué pereza. Dale, dale, dale. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Dale, Sheri, Sheri, Sheri. Go, 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 go. Dos. Merga, que el rol tan alto. Barranda de muerte, eh. Qué festival de jugadores malos. Por supuesto. Por supuesto. Yo realmente me lo imaginé mal, pero no así de mal. Wow. Otra con el E7, a ver si tenemos suerte. Es lo que digo, tengo que empezar a meterle al E100, porque si no, esto va a ser el infierno constante. Va a ser estar ahí dando vuelta en el infierno de Dante. En el purgatorio. ¿Cuál tienes? Nivel 7. Manu. Diga. ¿Y cuál tienes, para el E100? ¿El nivel 7 o el nivel 8? El peor. El peor. El peor de todas las líneas que he tenido. El Panther. Qué tanque malísimo que es. ¿Pero tienes los módulos buenos? Creo que solamente el de penetración. Es el de armadura como para que tenga un poquito más de vida. A ver, módulos. Módulos es, eh, los módulos de tanques y la torre de tanques, el barril, el track, el motor. Esos son los módulos. No sé si esos son los módulos, eh. Creo que sencillamente están upgrades y ya. Yo entiendo que esos son los módulos. Si yo sepa, no. Pero el caso, los tengo. ¡Qué mentiroso! ¡Fuego! ¡Por favor! ¡Qué mentiroso de mierda! ¡Qué mentiroso de mierda! Déjame ir por abajo. Déjame iré por tu izquierda. Es que, eh, sí. Tú no tendrías por qué estar aquí. Yo soy el que tiene presión. Yo debería estar aquí. Por supuesto que fallo. ¡Mira el tiro con el cañón! Dios, volvió a fallar. El emperador de los fallos. No puedo. No puedo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo 89? ¡Mierda! Jagdpanser me está apuntando. Rebana del ojete al Jagdpanser, hijo de perra. Por tunelero, hijoputa. Es que no me quita la mira encima. Bien, ya disparó. Ahora vas a comer balas. ¡Qué mentiroso! Un helero inmundo. 7 a 0. La cita a 0 para acá. La cita a 0 para allá. Dios, esta peña que tunelea. Qué es esperante que son. Partido horrible. Venga, cambio el STB. Ah, bueno. Lo que te iba a decir era... Eh... Bueno, se me fue. El CMO 20. No sé ni qué me estaba diciendo. El carro lo tengo a 40k del 9. Que para mí los módulos son eso, lo que te decía. Joder, eso lo pude haber visto. A ver si puedo abrir el internet. No, no voy a poder abrir. 3, 2, 1, no llegué. Bueno, let's go. Let's go, homie. Esos son los módulos, lo que tú dices de penetración, de PM y tal. No me reconoce si llaman módulos o tiene otro nombre. Para mí son módulos. Y lo que tú dices son upgrades y ya. Puede ser, puede ser. Entonces por eso digo que módulos tengo, el de penetración no le he puesto el resto de módulos. Y que los upgrades, obviamente, los tengo todos. Estoy para ir a... Hacia... Siempre hay que tener los... No lo ocupa un tanque, tienen que poner todos los upgrades de uno. Bueno. No sé. Realmente depende. Allá obviamente tier 9, tier X, sí. Pero... Sin duda. Oh, shit. Veo un chiste en acá. 557. Fallé el tiro. Wow. Es que el T57 es un tanque bastante mediocre, eh. Lo ejecutaron al instante, al carajo. Y ahora yo estoy 10 segundos acá sentado viendo como el shifter me pega. Sentado de brazos cruzados hasta que por fin pueda pegarle. Otro tiro más. Damn. Qué fácil que la tienes. Todos, todos me pegan. Oh, man. Otra vez. Todo el mundo contra mí. Mierda. Object. Grille. El chiste en que acaba de matar. . . . Bro, 7 a 0 otra vez Qué aburrimiento Vamos por el object, por lo menos a ver si le hacemos daño Píratele encima Que ya está perdida la fucking partida Qué hace Un helero inmundo Un helero inmundo Deja de tuneliar, muere por mugriento Pereza Yo estoy de una cosa No es tan mal ¿Cómo, cómo? Qué fastidio esas partidas así Horrible, sí, tal cual Bueno, a ver, te lo confirmo No, estos son Equipment Equipment Equipamento Munición Provisión Consumible Y a ver, ¿cómo se llamará esto? Upgrades Bueno, básicamente No le pegué al nombre ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo que te había dicho Pues, no Mejoras, upgrades Consumibles Dijiste que se llama Módulos Dijiste que se llama Modules Y Y yo digo que eso se llama Bueno, nunca hablé de eso Sino que yo dije Que lo que son upgrades Yo le llamo módulos Porque son los módulos del tanque Exacto El barril Total que Que básicamente Módulo No lo hemos sacado el culo Porque no Nada Es upgrades No veo ninguna parte La parte de módulo No sé dónde Se me vino a la mente Que es un módulo Pero bueno ¿Cómo tengo el panther? Mierda Este horrible Panther No me gusta Este es horrible El canto Es horrible Amominable Me parece Lo único que tiene Más o menos decente Es que tiene Decente puntería Pero lo atraviesa todo Todo lo vuelve a mierda Pero los upgrades Sí, los tengo todos Obviamente Equipment Solamente le tengo Calibrated Shields Podría ponerle Amé Calibrated Shields Podría ponerle La armadura Que es lo que más Me molesta Que todo me pega Y todavía Me hacen falta 60k Para llegar a Tigard 60k me faltan Para llegar a Tigard Muchísimo Dinero Buena pregunta ¿Cuánto me vale? 140 Parece que no vale La pasta Este tanque de mierda Pero lo voy a tener Bastante tiempo Así que bueno Venga Pongo supercharge Yo me pongo Enhanced armor Me pondría velocidad Y ya no le voy a gastar Más dinero Una mierda tanque Pero si le damos duro Al Al Panther ¿Qué te pasa? Le damos duro al Panther Voy por el de 100 Por el de 100 Y rí Vemos que lo que El chirri Una tiny pipi What is what What is what? What is love? Baby don't hurt me Aquí por aquí ¿Por dónde? ¿Vamos a la derecha? El tanque Underperforms En cualquier enfrentamiento Con Medium Con Heavy Y con Light Yo lo que yo lo hace Con este tanque mugriente Es tratar de esconderme Y pegar un tirito Y esconderme Si no, me muero al instante Pero bueno Vamos a ver qué pasa Propti Escoda Deberíamos tener la ventaja Por lo menos de Tiger Es que de hecho Ni siquiera tiene buena depresión Es un desastre tanque Un amasijo de efecto No tienes más depresión Nada No tienes más penetración de lado Depresión de lado, digo Ah, baila Ya se fue el maldito escoda asqueroso Nooo Uy, uy, uy Me agarró justo Haciendo el movimiento envolvente Oh my god Ah, el KB2 Se comió el KB2 Correcto Creo que fue el SU Tiene un KB2 Riendo Oh, tenías Oh, tenías Puede ser cualquiera de los dos Tengo alguien a la izquierda, ¿no? Tengo alguien a la izquierda, ¿no? Ah, ese U, ese U Ah, ese U ¿Qué? ¿Para? ¿Para? ¿Para, si puede? ¿Para? Son cuatro, bro ¿Qué es esto? Son cuatro, tío Sí, sí Get the fuck out Tengo alguien a la izquierda, ¿no? Allíame un poquito, si puede Alguien a la izquierda, ¿no? Sí Bien, para el frotipo ¿De mantecao? Sí ¿Del lado tiene más depresión o no? Pero me la comí completa, ¿eh? ¿Qué? Está blanco No, no es frotipo No es frotipo No es frotipo ¿Me van a ayudar, aricos de puta? Bueno, sigue ahí, baiting Sigue ahí, baiting No, no, no Ay, lo rebote, no lo puedo creer No, 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 no No, 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 no No te digo, es horrible el tanquecito Mira todo el esfuerzo que dice Y dice son los 1800 ¿Qué quieres, tier 8, tier 9 o tier 10? No, lo que te digo Necesito terminar la línea Panther Con la línea Panther Me voy a E100 Voy por Tiga Bueno, pero vamos a ver que terminen de jugar ¿Qué más quieres? Pues el otro es Emoviente Emoviente necesito 50k Y llego al 8 Y creo que me voy a saltar el 9 Directo al Minotauro Entiendo que el 9 Me va a costar una bola de plata Pero entiendo que el 9 es malo Entonces, para jugarme el 9 Para destruir mis estadísticas Yo para eso guardo la plata Para ese tipo de movimientos De saltarme tanques malos Yo el STBM Salté todos los malos Yo no tengo tanta plata para hacer eso Lo que pasa es que Al STB Yo Fue mi segundo tanque Después del T57 Pegaba semejantes culias Con el T57 Que acumule muchísima free exp O sea que Ya no pasa Como F*** Epa, feo ¿Qué hace por aquí? E75 Lo atravesé, bro Al E75 How the f*** Come on, f*** Toma Nya, nya, nya Nya, nya, nya Nya, nya, nya Oh, f*** Oh, f*** Acorazato enemigo, golpito Acorazato enemigo, golpito Dale, dale, 75 Dale, con todo Toma Te estoy comiendo Te comí El 75 Jajaja 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 Salgan, cagones Salgan, cagones Salgan, cagones No le hicimos un cazzo No facemos un cazzo No le habíamos penetrato la corazza La, la p*** madre Porca p*** ¿Qué? ¿Dónde está habiendo el W? A la mierda Oye Dios Eh, eh, eh Mira, a la derecha Nosotros podemos Tenemos un blanco muy fácil Seba Matémoslo Amigo, golpito Se me regala cuca No, me follan Si, si, se me regala cuquita Toma, mugriento No, vente pa' mi lado Vente pa'l lado derecho Y no te vas a comer todos los tiros Sí, güey Yo acá donde estoy Estoy muy cómodo Estoy comiendo A la derecha, a la derecha Póngate Me están chingando el chingolato, eh Me están chingando el chingolato, eh Me están fornicando el fornicator Bueno, back Back to the bus Coño, ganado Dale, pues Manu Yo Bueno Esto pasa cuando no me dejan chingar con mi chingolato Igual se porta súper bien Me parece un tir 8 rotísimo De movente contra carro Buah, que mentira Vectora con el panther Obviamente derrota con este Con este hice 3.000 de año Son unos mugrientos Son unos mugrientos El E-1000 Y lo da puta Bueno 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 Vamos un poquito tier X Como es menester Es que tengo un Bueno, dale, sí Ok, ok, dime, dime ¿Qué te pasa? Nada, nada Que tengo un x2 Pero el x2 es para tier 7 O sea que de todas formas lo voy a usar Te chingos me chingolato Bla, 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 bla Necesito Necesito leer lo que dice en alemán Si no, no puedo No puedo decirlos ¿Qué dice? No sé cuánto Gelof O algo así ¿Eh? Ah, bueno Si no lo he leído No tengo ni puta idea Puedes intentar Puedes intentar imitar lo que dice Eh, lo acabo de hacer ¿Qué coño? Voy aquí Que no sé cuánto Gelof No sé qué Así usó Sí, aquí con el BK Te va a ir muy bien 60TP No puedo ni leer FV Y un BK Mother of God Al FV Al FV Tirarle AP Que tiene De ahí le pegué Con AP Anal piercing Oh my god B***h Cómo me estabas esperando Cómo me la diría Que todo el tiempo Haya tan poca presión De mi equipo Que ellos esperan A que yo me mueva Siempre tiene equipos Que presionan Muy, muy, muy poquito O se suicidan Pero no que saben presionar Que tienen tremendo Firepower Claro Se dan un banquete Oh Qué troll el BK Ay no Me agarró El 60TP Basta de tener Learme el 60TP Hay otros objetivos En serio Te digo Creo que le alcanzo a pegar el FV Ok Muere Levanta el 60TP La Gira El 60TP Qué puto estupido Leopard Definitivamente lo que dicen Debe ser un tanque demasiado avanzado Para los Noctards Me vi pegando Por todos lados Yo siempre estoy por todos lados Hace un poco Lo que tiene que hacer Yo Hago mis ejercicios De manera sobresaliente El 0 Ahora quiero cambiar un poquito También el estilo Y conseguirme un Tank Destroyer Como la gente Igual El Minotauro No es Un Tank Destroyer Como la gente Es como un Heavy En realidad El Minotauro El Minotauro Es horrible Porque es super gordo Bro Es lo malo Entiendo claro Que es una bola de grasa Pero Me parece que lo puedo jugar Como un Heavy Bueno Aunque Tan gordo Tan gordo no No lo sé Porque ahora que lo dices Una de las ventajas Que tiene el Contracarro Es que es rápido No, 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 no Eso se acaba en el Tier En el Tier 9, ¿no? Porque hasta ahora Este es muy rápido A lo gordo que es Para la armadura que tiene Pero bueno Hay que evolucionar En algún momento Otras ventajas Tendrá el Minotauro Como cuáles Las que se te dé la gana Maquinaria El Waffentrager El Waffentrager Tiene reactivamiento Lo vi, lo vi, lo vi Por eso no le he pegado Pues ya no Están súper mal puestos aquí Los enemigos El Yome está Tunelando Choco, Katsu El YS-8 El YS-8 El YS-8 El YS-8 Antes era Pero papel mojado Era Papel higiénico Conmeado Era más resistente Mira otra vez A bloquearme Dios Cómo te odio Estúpido de mierda Y volvió a fallar Me ha bloqueado Dos veces Las dos veces Para fallar Estúpido de mierda Donde tú vayas Yo voy para el otro lado Tenemos un tanque atrás Que creo Que está rodeando Feo Es un M-60 O al chico Al alto YS-8 Vamos por él Vamos por él Presiónalo Y yo le ejecuto Lano Qué malo que eres FV Tío Tienes que ver La partida Del FV Del FV Tío Tío 4K Qué gusto De hecho Pegó un solo tiro Así sí Guau Qué malo Vamos un segundo Ya vengo Qué pasa Locura Hemos jugado Con el STB Con el STB Con el Panther 2 Con todos 2 menos el STB O sea que ahora tendríamos que jugar El 57 y el 50 Venga, 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 venga ¿Ya estás? Dale, Tesser X Elite 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 Están ahí Hablando de una Indian company ¿Qué te pasa? Hello, my name is Sebastian Indian company Service How may I assist you today? Al menos no era como Manuelito Ahí How may I assist you today? ¡No! Hello, this is Manuelito Bueno Vas a tomar tu posición Supongo, ¿no? Por allá arriba Creo que me voy a poner acá Voy a pegar un giro Y me largo Y me largo con todo y mi chingolata Uff, muy buena Mouse y Type 68 Tendríamos que perder si peleamos con 3 o 2 En el Merch, escuchando el Perch En el Merch, escuchando el Perch En el Merch, escuchando el Perch Igual se pusieron mal ahí, muy mal se pusieron Tienen que ir con el TVP y ya, o el carro Es que hay un carro tratando de rodear, no? Si, ya, pero... Pero tenemos un Lopar y un F1 cuidando de ese Frank Ya, ya, ya Oye V100 Va por ti a por ti muy bien no te puedo hacer nada desde ahí está mal puesto el motion wow la gana de 1200 al mouse wow que rico qué miedo de bruce ya el pan se les generamos tres y los tres nos bajamos carro me come me advertí del carro in the merch listening to merch el fv está destrozando culo podemos darle al 100 acaba de disparar hay que darle acaba de disparar rebánale en los jefes voy a o me pegaron por atrás vamos se va que me están reventando porfa dale el carro que todavía no lo han matado pero es que no le podía dar el que tenía que darle era el s8 y no se animó porque no hay cojones bueno y s4 y s4 como no hay cojones como tengo que hacer todo yo bueno perfecto wow tuve que darle de más alfa al juego si si nadie quiso matarlo realmente es que el problema es decir generalmente hay equipos donde la ausencia de cojones es muy notoria el fv se hizo la partida de subida carico el fv está de subida se hizo la partida de subida no falló ni un tiro yo me acuerdo que es un tanque que para mí es súper malo pero bueno cuando tienes noob del otro equipo es parrilla con buffe libre que ni siquiera fue tan impresionante e50 mierda bueno igual voy bien con el e50 dale pues voy 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 victoria el merch el something to perch el merch esta fat la cocin debi Hablemos números, por ahí veinticinco arriba ¿no? Cómoda. Por ahí, por ahí, por ahí, yo diría, nada, no poco veinticinco, pero, si estaba en 50, estará ahora en 70-something. Eh, sí, bueno, está bien, es verdad. Tienes razón por haber sido totalmente eso. Pero es que es joder. Está impresionante. Mira, Vickers, qué malo que eres, estúpido. Te escapó. Es genial. Es genial, además me recuerda, no sé, por en contacto con la realidad... Con la realidad hay que ser obeso. Con la parte menos... Con la realidad. Lower IQ. The lower IQ part of the... Of the force. Population. Eh, pero es que, ¿por qué? No estoy entendiendo la línea de pensamiento. ¿Qué te lleva a esa conclusión? ¿Qué te lleva a esa conclusión? Ah, es muy dumb. Es super fita. La quiero y todo, pero... No, seguro que sí, pero... No, seguro que sí. Pero... Hay po** miedo. ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones hago para que todo el mundo me pegue a mí? Es que no lo puedo entender, no soy un objetivo tan atractivo Pero inmediatamente que yo aparezca, donde sea Se voltean, se incomodan Ah, va, y para pegarme, es impresionante ¿Qué va la tierra, marito? ¿Qué es esto? Por supuesto que se muere el idiota del Vickers Mierda Se están comiendo a todos con patatas ¿Puedo jugar defensivo? Quizá la podemos ganar Quizá No, porque yo pueda hacer mucho Partido horrible, ¿eh? Pero mira esos noobs que nos ganan Un tipo que se suicida Y acaba de hacer 500 de daño para pegarte Javi, javi Bro, a mí me ayuda, estoy malo Eh, dale, mi espíritu está contigo Te mando energías espirituales Yo morí casi al instante Que tuve la primera pelea Bajaron 1500 de vida Tanto tengo estas partidas que son como Pero, ¿qué carajo? O sea, what the fuck De paso yo jugué mal Yo jugaron peor ¿Cómo va esto? O sea, que ahora tendría que jugar con STB Constructing transmitted bacteria Ay, marico Voy a invitar a un chavo que conoce a Juandi Y sé que si sube algo Si dice algo Se va a triggerear ¿Lo invito o no lo invito? Pero rollo ¿Por qué no me invitas? Bad brother ¿Por qué? ¿De qué se va a triggerear? Claro, Juandi iba a decir Ay, invitaste a... ¿Vitaste a este qué? Además me presentó él Y no invitaste a mí, maldito Y es que no invitar ¿Por qué no invitar? Eres una rata inmunda Que me dio a tirar en la calle O sea, tú eres muy políticamente correcto Para mí, esa peña Sobre todo cuando son abusivos Les hace bien que tú les digas las cosas Porque según ellos Ellos no son malos Puede ser, puede ser Mira Me convenciste Con ellos, ellos nunca son malos Es que tú malinterpretas O bueno, la situación se prestaba Yo al final, bueno Si tú no me dices que te molesta Cómo me va a dar cuenta Bla, bla, bla Y siempre se justifican Pero tú tienes que Darles con un garrote A ver Chimpancé pretencioso Pam, pam, pam Holy shit balls Reactivamos, vamos Venga Puta que te parió Uff Ni notar Quien Que vayas este bobo acá No, qué puntería horrible Aparte que usé Paramos Fallé el tiro Porque el juego es así De troll Estos no se van a mover Ya Ya le saqué la fichita Estos no se van a mover No te mueras Espérame, espérame Vámonos los dos juntos Vámonos los dos juntos Ven, no te cagues Vámonos los dos juntos Dos Qué maricón Cero awareness Dale Me dijo ok Después de tres órdenes Me dio el ok Dale Quítate Move No No No, no te regales Se le pega con HE Dios, qué tarado Eh, qué me está dando Wow Qué malo que son Pa' jugar Y me pegan a mí Por supuesto Al malo no, a mí Try again Move Uh, qué malo eso Mierda Pulta madre Pulta hería Mierda Basta Comodio que me tunelen tanto, bro Pulta la no todo me mato aprende a jugar basura que te llamo malisimo el fvv este que me toco de compañero que malo ya te va a bajar en el chrome 4.002 de daño ¿cuánto saqué? rango 2 y no te creas tanto basura la verdad que venimos bien de winrate estos últimos días ya digo esto y me voy a meter el zapato en la boca pero bueno marico chrome ¿cómo consume internet? ¿internet o ram? o sea ¿cómo consume ram? perdón sí pero tiene uno ahí de ahorro de ram se lo puse ¿dónde está mi teléfono? ¿dónde está mi teléfono? vi la del otro día esa que hicimos con la del Patton y tal ¿dónde está mi teléfono? la vi de hecho en el stream y... estaba bien estuvo buena y me di cuenta que tenía otra partida que quitaste porque tenía el internet de mierda y te picaste y te fuiste a cambiar pero no sé qué hiciste ya y... y esa fue una buenísima que saqué Master también ¿lo de la? 2 contra 1 casi y no se ve en el tiempo y yo ya la perdí seguramente y cuando... o sea desde mi óptica una partida decente tiene sentido que la deje pero cuando todo me sale absolutamente mal o sea yo no estoy grabando tu jugada a lo ver ¿por qué nadie está peleando? wow que nootar el IS-7 tenía un tiro adentro y no le pegó ahí recién le pegó al Orjet ahí ay que bobos que son para jugar a algunas personas como siempre con un delay mental para operaciones básicas específicamente el grill está en la punta de esa y este 54 si está fácil de pegarle ah no ahí está el grill y el 17 me deja matar al grill y lo mato no me dejo por supuesto vamos me desespera jugar con idiotas no no era lo que quería hacer no ya que es fácil de que lado está nuestro ahí pegado a la industria si estaba mirando hacia el ya disparó ok mato al VK le pego al Jalexpanzer me como un tiro gratis perdón que como odio pegar a los tracks a cada rato me pasa que no no me cuenta los tiros alguien me quiere ayudar este mamá jugué al 121 y ya me sacó un mil pues agárrate el tiro y yo le bajo el barril va para acá adentro ¿no? está bien disparó tengo aquí uno tengo aquí uno hay el jack mierda ¿me dio? si si carga estás por afuera no desde acá no le puedo pegar coño me estoy pegando con todo que fastidio más es que entre no le puedo pegar a este ángulo tampoco le puedo pegar viene, viene, viene viene, viene me escapé no le puedo pegar dios que fastidio bueno termínalo no viene el minotauro por la espalda y se lo come me elimino como me odio cuando no puedo leer esto es retrasado digo esta es la jugada inteligente y hacen una jugada estúpida y claro no puedo adelantarme con esta morsa manatí terrestre este este 11mo 20 la nuevo el landball 4 3 es 50 m y 50 men hay tornaditos available lobo has llamado a tu madre le envía luz si no atiende como siempre boomer porque no vienes para acá estoy yendo me iba a ver acá oñiza buena a ver si me acerco a la piedra miro algo y me echo para atrás ahí va bien visto bien visto dios eso si es un tanque bro como lo amo tan 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 out of this world op eso es un tanque op rojo por donde lo veas por donde lo veas hasta del lado es rojo wow eso es un tanque bro vete por un lado y pega a las destroyers por un lado por favor a ver si puedo estamos de frente contra ellos lo puedo pegarle de atrás si algo pero no más exacto que se gire cuidado con el test de dos aquí no era donde tienes que pegar tranquilo ahí creo que se pongan las pilas eh ya hice bastante para el equipo necesito que me ayuden que puliada eh lo hice voltearse completamente fuego pegando te digo no, no estuvo buena pero si me apoyan si no me hubieran matado bueno apoyo por apoyo estas jugadas entran si no me como balas como panes este 57 heavy regalado coño vete de pegarme ¿por qué no lo han matado? cuidado hubo un FV que está ¿dónde? allá atrás no, no, no no está atrás está adelante ahí ¿sabes qué? puedes ramear a la mitad de los heavy y les ganas ¿no? a estos no no, no ¿por qué me están pegando? que lástima ahora que lo veo no sabía que le podía pegar a Che por el culo a este al T110 E5 me parecía que era un tanque con tanta armadura que era imposible al E5 si lo rameas le hace más daño de lo que le hace más segurísimo me jugaría le pegamos a la 1 le pegamos a la 2 le pegamos a la 3 toma mi tiro entre el tío no que puta locura la verdad que te tiene de perra no le puedes ganar nunca mira, otra vez entró le hago tiro que entra te acuerdas que te acuerdas que te dije que tengo una puntería de mierda ¿no? combinado eso con su armor troll es mi mi demise marico y que tienes mal DPM entonces te debe picar claro si estuviera jugada suicida aparte que hago jugadas suicidas hago todo el daño ¿qué hiciste? no, bueno que hice la jugada suicida y hice más daño que lo demás no tendría sentido o sea si yo estoy jugando con otro tanque a mí me facilitan hacer daño yo hago daño no sé cómo no hacen daño de hecho a mí espérate vamos un segundo a hacer un training rooms te diría que a mí me hace más daño también si me arameas estas son cosas que me llaman la atención hey hay varios entrenamientos que hemos dicho que deberíamos hacer ¿eh? si me puedes rentar porque estoy usando los de te fijos invítame ¿no? no tienes que crearlo tú bueno lo creo yo que no me ha ah no podemos estar en platoon creo training room ahora sí crear room mapa alita hola pasa a mami porfa ¿dónde está? estoy poniendo un mapa ¿qué mapa? ¿qué mapa tiene tampoco? ¿sabes? te dijo algo la familia numerosa ¿la pudo recoger? yo no sigo a llamar hoy ya y a mí también vale pues cuando estés con ella porfa dile que me llame venga un beso chao invítame pues esa atrás tiene más caja que una yukon voy a poner yukon encounter no supremacy dead password 9876 friendly fire interesante nunca he jugado con friendly fire la contraseña es 9876 ¿cómo mierda te invito? ah invite to room no te veo no te veo gaso panzer no me ha llegado ni una ahí te veo gaso panzer invite to room ahí está ¿cuál es la clave? 9876 lo acabo de decir estúpido me puso que tuve suerte mal perdedor ponte el E50 y dale go bueno primera prueba E50 no te pusiste tarao no te pongo en no puedo aquí ahí estás tienes que ponerme tú tarao mierda nos vemos en el medio en la bandera yo puse encounter y salió flags T校ka en la banda no te puse cúbana en la banda que lo gr Solo te puse voro en la banda en la banda y selecta y Miss en la banda mara ahí 1 rameo a las 2, rameo a las 3 106 de daño Impresivo, no no no, impresivo O sea que realmente debería tratar de ramear a todo el mundo Vamos a hacer otro experimento Ponte aquí, ponte aquí Ahora quédate tú quieta Quédate tú quieto y te rameo yo a ti De lado, de lado, igual como estábamos antes De lado, de lado, de lado Ok, vea, ahí me fue malísimo Creo que es un tema de a qué lado de la armadura le pego Venga, espérate, vamos a hacerlo Vamos a ponernos A ver si agarro, no en subidita, sino en bajadita Mira, nos vamos a pegar aquí Mira, aquí ¿Lo viste? Ahí nos vamos a pegar 3, 2, 1, go ¿Qué cojones? Dios 400, tú Espera, vamos a hacer una más lejos A ver ¿Qué te estoy diciendo? No, no, no Porque no me lo hubiera imaginado nunca No tenía sentido para mí Es 2, 1 ¿Veis? Ahí me fue como el culo Ahí me fue como el culo en cambio 552, me quedo Sí, pues tú me pegaste 400 y pico 552, me quedo Ahora quédate quieto y ponte de lado Ponte ahí Pero quieto y de lado A ver, lo pongo de ladito, la trompa Dios, me comí 100 No me lo esperaba Ponte de culo A ver si podemos hacer, no sé, maximum damage Ah, me dañé el track Voy a reparar el track A ver si el track me está jodiendo ¿Tú estás con el track roto? Porque eso también puede ser, eh ¿Dónde vas? Ya lo arreglé, ya lo arreglé Aquí, dale Pero si va, tiene que dar la vuelta Necesito ir derecho Y no voy a perder velocidad Pues me bajo más No, donde yo estoy es perfecto Estoy en subidita Qué terco que eres, maldita sea Vale, dale Lo que no entiendes es que uno no puede ir de ladito Porque de ladito pierdes velocidad Hay que ir derecho Bueno, voy 3, 2, 1 Estoy listo para eso Estoy listo para eso 47, 49, 50, 52, 53 3, 3, malísimo Malísimo 3, 80 Igualmente siempre, en todos los casos Me has quitado más pumis que yo a ti Sí, pero proporcionalmente Yo tengo mil Bueno, mil no Pero bastante menos vida que tú 700 es mucha vida A ver, quédate ahí Pero es que si me pongo del lado Me matas, no Mira, vuelvo a intentarlo Creo que no, eh Creo que del lado no fue tan impresionante Como Es como medio random una cosa Bueno, ponte del lado si quieres Voy No sé, yo creo que Voy De hecho, fíjate tú ¿Quién está por morir? Si seguimos el experimento ¿Quién crees que se va a morir? ¿Tú o yo? ¿Ve que no me conviene? Me conviene pelear como yo Peleo de lejito Cuidándome A ver, hubo una que me quitaste 300 y pico No, hubo una que te pegué 400 O 500, miento Uno fue 500 No sé qué hicimos Ve tú de frente Voy hacia ti Tres, dos, uno Disparo Con todo y que yo hago más daño Con todo y que yo hago más daño No me conviene Me conviene si quieres farmear daño Si O si tiene poca vida Si, o si me voy a suicidar, digamos O sea, por el honor y la gloria Pero está muy bueno este experimento Voy a empezar a ramear Voy a empezar a ramear De verdad Yo lo que salía era ramear solo light tanks Ahora apunta y llego Uf, no, no me gusta ese Qué marico No me gusta ese intercambio Dice que con el T57 vale la pena Eh, iba a decir para que probamos lo del track Ah, el permatraqueo Dale Que fíjate Ahora cuando estemos juntos Vamos al mismo lugar Quiero explicar lo que te quiero explicar antes Que es el tema de las ruedas frontales y traseras Según el tanque En el caso del T57 El T57 es muy alto No tiene falda No tiene chapas frontales O frontales laterales Y las ruedas están muy muy altas Entonces es muy muy fácil permatraquearlo Desde casi cualquier ángulo O sea, es muy fácil Versus otros tanques Como el tuyo Que tiene Fíjate, fíjate en nuestros dos diseños Vamos a poner al lado tuyo Mira Mira tu diseño ¿Ves como Tu estás todo tapado? Y en cambio el mío No El mío es fácil de acceder Mira esto Es muy fácil de acceder ¿Ves? Ponte tu de lado en cambio Mira, tienes toda una falda Y de paso Si tú me das la falda Me vas a hacer daño Tus ruedas frontales y laterales Las ruedas frontales y traseras Son bajas Y las mías son altas En resumen Yo he permatraqueado muchísimo T57 Pero no por eso Yo como T57 La tengo fácil para traquear a otra Según el ángulo Muchas veces Yo le apunto más o menos bien Y no le hago daño Una pregunta Una pregunta ¿Tú de ahí me ves en la barriga blanca? Claro Mira Ahí no te veo ¿Y ahí? Roja, blanca Roja ¿Y ahí? Blanca Roja Blanca Roja, blanca Roja, blanca Roja, blanca Pero yo no te pegaría ahí Solo un Nuktar te pegaría Yo te pegaría ¿Estás haciendo esto? No, ahí no Ahí estás mal Ahí está bien Pero yo no te pegaría Te pegaría aquí ¿Ves? No te rompí la rueda Y míralo ahora Cuando vayas a mirar el replay Mira dónde te pegué No, no Ahí te la rompí Ahí te la rompí En la rueda de arriba Sebastian Que no soy mogólico Te pegué las tres veces En la misma rueda Te haces track crit Pero no te rompe el track Ahora hazme tú Ya tú sabes que inmediatamente Me vas a romper Dale De un solo tiro Me vas a romper el track Ya tú sabes Dale We've lost track We're immobilized ¿Qué le pego a esta de aquí? Te va a poner el barril Que no seas terco Ahora te muestro si quieres una foto Después mira el video Te pegué exactamente En el mismo lugar Dejé de hecho La mira quietita En el primero te dice critic En el segundo te rompe A ver, apuntame Donde el cañón Dime dónde pegaste ¿Dónde el cañón? ¿Cómo donde el cañón? Con tu cañón Dime dónde me pegaste Ah, pero estás muy cerca Yo no tengo depresión Te puedo mandar una foto Por Discord si quieres Ahora che Puedo mandar una foto Ahora che ¿Dónde te puedo pegar? Ah, eso es muy interesante Cuando estamos así De cerquita A ver, ¿qué puedo hacer yo? Yo realmente Si estoy así contra ti No te puedo hacer nada Creo que pegar acá arriba Y exacto Tú te tienes que proteger Así el barril Con el barril Y ahí no te puedo hacer nada Creo que aquí En esta O sea, tú tienes que perseguir Mi cañón Para donde vaya mi cañón Me tienes que perseguir tú Y así yo no te puedo hacer nada Pero ahí sí, ¿ves? Ahí sí Ahí sí Ahí fallé No Solo en la escotilla grande En la escotilla chiquita No sé Tú ¿Tú cómo me ves a mí? Un poco Te veo Toda esta cara blanca Todo esto aquí Y abajo Aquí también tienes Una parte blanca Por donde me veas Por donde me veas Me haces pedazos Yo solamente te puedo pegar En esta escotilla Quiero ver si te puedo pegar En la escotilla chiquita Pero creo que no se puede Creo que es una De estas Que parecen Pero no son Mueve para el otro lado A ver si le puedo pegar A esa escotillita Que no creo No, no, no Es una Es uno que parece Que hay algo ahí Pero no No está dibujado No Te atraviesas Puedo pegar Una escotilla grande Pero no En la otra escotilla De hecho Mírate los huecos En el visor ese Te tienes los huecos Sí Tres huecos De hecho La chiquitita de enfrente Esa la odio Siempre me pegan ahí Ve que tengo un tiro Como una chiquitita de enfrente Sí Pero es muy chiquita Realmente es mejor Pegar a la escotilla Donde yo estaba pegando ¿Qué te iba a decir? Si quieres vuelve a trackearme Y compramos En la de adelante De hecho Creo que en la de adelante Si te pones un poquito de ángulo Por decir ahí Ni siquiera tan de lado Me atravesas Sin ningún problema Ah Lo otro que te decía Lo de que si estoy de espalda Bajar así El cuello Para que no No se me vea ¿No? Ah A ver Mira hacia adelante ¿Sabes? Porque así Así Claro Ahí te veo todo el cuello Te hago así Toda la nuca No Prueba pegar De hecho A ver Vuelvo a levantar Espero que entra HE ahí Pégale A ver HE Sí, sí ¿Pégale HE? No, no Entra HE No hace falta Un millón de daño ¿No? Bueno Y yo va a hacer así Piuu Sí Ahí no entra HE Y te puedo pegar En la cotilla Arriba en la cotilla Y aquí Toda esta fila De aquí Todo esto te puede pegar T57 T57 sufre de ser un tanque hecho de papel Realmente Pero Y yo me Y te puedo pegar a Chen Tú Tienes que por todos lados Yo he peleado con un T57 Y son facilísimos Pero Ahí Ah, te voy a decir que me vieras del otro lado Porque quería ver cómo se porta la torreta Ahí Porque yo veo que me atravesan mucho Ahí cómo se ve ¿Por qué me pegan tanto? Porque te puedo pegar en un lado O sea, intenta defender En los mofletes Yo creo que haría así solamente No, ahí es peor porque ahí no es fácil pegar Exacto Así mejor ¿Así? Ahí mejor ¿Por qué es mejor? No lo angles tanto Haz movimientos cortitos Ah, eso es lo que puedo hacer mal Sí, porque yo creo que hago Hago movimientos lentos Tú dices que así O así Pero tú, o sea Tu centro tengo que ser yo Exacto O así O así ¿Cuál es mejor? No, eso no hace nada No hace nada ¿Qué era lo que me estás diciendo? Volvamos a practicar A ver Pero cambia el mapa Que se lo odio Pon un llama a estos árboles Bueno, el próximo lo ponemos Eh ¿Hay uno que sea corto, corto? No, ¿no? Todos son igual de largo No tengo ni idea Y ya está Bueno, pero es film Pero el llamado a los árboles es planito No A menos que estemos hablando de otro El llamado a los árboles para mí Es el que tú estás encima de un barco Ese, ese Ese es planito Es todo Es cero plano De hecho, es un paraíso Para los que tienen Barriga suave Están allá en el En el barco Para mí es un infierno eso No le puedo meter en tiros a nadie Bueno, ahora te muestro lo que te estoy diciendo Ah, entonces tú me dices Que si yo estoy aquí Por ejemplo ¿Por qué me meten un montón de tiros? ¿Se ve el lateral Del T-57? Ahí, el lateral El lateral se ve entero Te puedo pegar todo el lateral Ah, ahí está el problema O sea que yo iría a estar así ¿Correcto? Pero ya ahí ya no te pegó en el lateral Pero en Te pego aquí Mira, te pego ahí Abajo me pegaste Me pegaste abajo ¿Correcto? Mírate el hueco Sí, sí, sí Pero Y eso que tú eres enano Súper fácil En cambio yo Solo te puedo pegar aquí Y si tú te mueves Igual te pego No, no Igual te pego Y hay uno que es muy gracioso Que con este mate un levando Que me estaba jodiendo No, ahí te veo todo blanco Quédate de frente Quédate de frente, mira No, 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 digo Si hago esto, ¿sí? Si haces ahí Te voy a pegar acá arriba No, ahí lo que tienes que hacer Es proteger con el barril Vuelve a mí Vuelve a mí Acércate, acércate, acércate Y yo te digo Cuando ya no te puedo pegar abajo Ahí Ahí ya no te pego Y ahora Si te protege No, no te muevas No te muevas Quédate quietito Que te quedes quieto, coño Quédate quieto Quédate quieto Todo quieto Pon el cañón Arriba a tu izquierda Un poquito Ahí Un poquito más abajo Un poquito más abajo Ahí es perfecto No te puedo atravesar Yo pego Le voy a terminar pegando A tu barril Pero Mira este Este lo descubrí en una peleita ¿Dónde es eso? Ah Mantito Muy troll ese tiro Por eso hago esto Te conviene Pero Tener en mente Que Si siempre me estás apuntando Bueno Y salió mal Siempre lo veo blanco Tendrás que Centrarte Ponte Ponte centrado Ponte centrado Centrado hacia mí Ajá Centrado hacia mí Acércate un poco más Acércate Ahí 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 ya no te veo la panza Ahora te veo Los dos mofletes laterales Y la escotilla Áfate la escotilla Un poquito menos Un poquito más Muy poquito Otra vez un poquito menos No, no Estás muy Bruto Ahí 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 está perfecto Ahí está perfecto Ahí no puedo hacer nada El tiro es muy difícil Y ahora Si tú te mueves Fidget Izquierda 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 No, no Pero muy cortito Un poco más Más de izquierda Más de derecha Más de izquierda Más de derecha Más de izquierda Más de derecha Ahí está Ahora está difícil Esa Esa es tu Pero trata de hacerlo Digo No Dos Y dos Sino por decirte Tres Dos Cuatro Dos Así Para que yo no lo pueda leer Porque si no voy a contar mentalmente Uno, dos, tres Boom Uno, dos, tres Boom Ahí falle ¿Ves? No No, no Acuérdate Centrado Centrado Vale, muy bien Muy bien Hacemos un 1v1 ahí Y ya volvemos a jugar Practiquemos mi defensa Que practicamos tu defensa Pero no practicamos la mía Y una vez que practicamos mi defensa Si quiera hacemos un 1v1 Oh, shit No, ven, ven Cancelemos y ponemos llamato Bueno, no importa Hasta Brum, 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 brum Si quieres la siguiente llamato Llamato te va a salir mejor a ti que a mí Porque protege la panza Solo se deteve la torreta De hecho Si no estoy bien cerca de ti Creo que no hay manera que yo te gane Vuelvete a poner en el medio Pero tú también Tú eres jodido de pegarle el león Si se da para la barriga Yo, por ejemplo, estando ahí Ya está en el medio Mira, yo, por ejemplo, estando ahí No te puedo hacer absolutamente nada Nada Eres todo rojo por donde yo te vea No hay nada que te pueda hacer Pero yo me tendría que dar así ¿Ves? ¿Ves qué fácil la tienes? Yo no te puedo hacer nada Ahí Vaya 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 Ve, no te puedo hacer nada Y llegamos a ir a llamato a Harbour Automáticamente pierdo Te tengo que pelear con H o estoy muerto Bueno Empieza a decirme cómo me defiendo No creo que nada Yo vi Yo vi que Ahí me ves Me ves, 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 ¿no? Toda la panza me la ves Porque me clavaste un tiro Te veo todavía la panza Puta madre Yo no puedo hacer nada Esto quiere decir que yo no puedo pelear aquí Yo cuando me meto a pelear aquí me estoy suicidando básicamente Vamos a intentar atrás A ver, lo que pasa es que cuando te peleas aquí la gente suele estar aquí abajo Sí, no Le clavo un par de tíos pero me suicido Y ahí es más difícil Y si estoy así Mira, aquí ya no te puedo pegar en la panza Pero yo tampoco Bueno, ahí sí yo te puedo pegar Ahí ya no te puedo pegar en la panza Pero te puedo pegar aquí ¿Ves qué difícil? Oh Ya que me suelo, me suelo El tema es que si llego a fallar un solo tiro del clip Es un suicidio Muy difícil Y si yo te peleo así Y de paso estoy, mira, 22 segundos 14, 13, 12, 10 Sigo ahí, sigo ahí Wow Marico, lo de mirar para abajo creo que sirve Mirar para abajo con el cañón, dices tú Con mi cañón Sí, lo que estás haciendo Se puso Mira para abajo Mira para abajo Mira para abajo Estoy mirando para abajo Eso es lo que tienes que hacer ¿Ah sí? O sea, centrado hacia mí Centrado hacia ti Pero mirando hacia abajo Y moverme así Para adelante y atrás Es que hace eso y es fácil Pegarte Si tú haces un movimiento Es muy fácil pegarte Te doy ahí y ya Bueno, me salió mal Pero ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirar para abajo Lo que se ponía blanco Si tú miras para abajo Lo que se te ponía blanco Que era como El cachetito La sonrisita está de aquí Se te pone toda blanco Eh, roja Ah, ok Esa piel se pone roja Claro, o sea Lo que normalmente está ahí Que yo le pego Eso de ahí Se pone rojo ¿Ahí? Ahí es lo más bajo que puedo, eh Pero mirar para abajo Pero mirar Tienes que mirar para abajo Pero mirándose hacia mí Centrado Porque si En lo que te agarro un poquito De cachete Ya está Exacto ¿Y qué tan rápido me muevo? Eso es muy interesante No, me estoy comiendo Todos los tiros Pero igual tú Pero porque te calculo El fidget A ver, HE Una prueba que quiero hacer HE Y yo te pego En la base de la torreta ¿Qué hace? A esa distancia Tranquilo A ver Nada mal 164 No está mal Yo te pego En el hatchet 123 Menos bueno Y si yo te pego Ah, me quedé sin balas Joder Bueno, y entonces tú me dices Que igual Bajar así Tampoco me asegura nada ¿Y si me alejo? Si me alejo Y estoy así Me, 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 me Nada, ¿no? Que los cachetes se ven Es muy claro la cosa O sea, lo que hace de bajar la Y bajar la mira Ayuda mucho Porque te tapa la sonrisita Pero el fidget Te dificulta la vaina No la veo bien No la veo bien Creo que la mejor manera De usar HE Contra ti Es pegarte En la base de la torreta Te maté con HE En el piso Es genial El HE Cuando usas el HE Explosivo Para matar a alguien Ese que le dice Al guerril Es hermosa Como lo veo en la partida Hijo de puta Bueno, entonces No más Yukon Y ponemos El que te guste a ti Porque te conviene Capullo Yamato Harbor Seleccionar Yo lo decía Por llegar rápido A ver Por no subir colinitas Es que si me pongo el T57 Solo te puedo rusher Si no voy a perder siempre Es que con todo Te tengo que rusher La curiosidad El STB1 Cómo se porta contigo Porque no tienes tanto pen Eso me da curiosidad Puede ser que sí Puedo usar la torreta Del STB El del E50 Creo que no Pero Pero el Yamato Tendrías que ir al lado De los Medium ¿No? Para O sea No es que Lo que pasa con el El tema de ir al lado De los Medium Entre comillas Es que también El lado de los Tank Destroyer Que te despedazan Entonces yo no le tengo Tanta No me parece tan bueno Ese spot A mi me parece mejor Estar moviéndote Según como estén las cosas Porque hay peña Aquí es genial ¿Eh? Donde me van a poner Es genial Por aquí Es cubierta la panza Si no me equivoco Te vas a poner acá Justo donde está El barco Porque te protege la panza Claro Ya la vas a jugar A usar Tu Superior Firepower ¿Qué? Estaba blanco Me vas a rushar Infeliz Guau Que bien te giras No marito todo me lo metes A cero de daño 1 a 1 1 a 1 No te puedo ganar Tengo que jugarte Con astucia Porque no No hay manera De compararse Tu tanque tiene como Más DPM Que yo realmente No Imposible No Lo que pasa es que Pide que yo Te pueda meter Los tiros siempre Y para poder pegarte Tengo que cambiar El ángulo Y eso Y tú me puedes pegar Donde tú quieras Es eso O usar la torreta Yo creo que vamos por ahí Voy a tener que Sí Por ejemplo Trata de usar la torreta Vamos 3 al lado medium Sigue Sigue por allá El lado medium Lo que pasa es que El mal llamado Al lado medium Lo que va a pasar Es que es tu torreta Contra la mía A distancia media Y Minuto Y minuto Y minuto De hacer lo mismo Pegarnos en la torreta Y no hacer nada Tratar de explotar Algún mini pixel Que se te quede afuera Un tipo de partida Súper aburrida Que pasa mucho No es mi estilo Ah Bien Bueno Ojo eh Tendría Ves yo no te veo nada a ti Ahí Te empiezo a ver Y tú me viste Todo Sin ningún problema La torreta Tampoco es que Es muy buena Broken No damage Muy difícil A ese ángulo Es imposible Ahora Me ha trackeado Y me ha follado Si me hubieses trackeado Me ha follado Una locura Muy fácil Eh marico Demasiada diferencia Entre los tanques Yo definitivamente Hago magia Ahora Intenta 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 Dejarme trackeado Constantemente Y ponga adrenalin Todo ¿Quién tiene más Menos recarga ¿El E50 o el ese? Este tiene Este tiene Dos milésimas más rápido Ok Intenta dejarme trackeado Y dame vueltas Circulito Te estás pidiendo demasiado ¿Cómo te doy vueltas ahí? Yo no es que esté En desacuerdo De darle vueltas A los tanques pesados Y a los tan destroyers Lo hago todo el día Pero necesito que Sea en el lugar correcto Si no Ya ven Yo necesito Demasiadísimas condiciones Para poder ganarte Y tú no necesitas Ninguna condición Para ganarme A eso me refiero Con que estos tanques Son difíciles de usar Tú tienes que De alguna manera Lurear al otro A la trampa Si no Es imposible Pensé que estabas ahí Ah Tú ya pasaste Pues nada Lo que yo veo Es que si No te puedo ganar Con torreta Ya está Bien puesto Por supuesto Desde donde te vea yo Yo te veo rojo O soy muy enano O soy muy enano Para pegarte Y me tengo que suicidar Si vamos al 1 a 1 Lo pierdo Ahí no deberías de pegarme Por tu full down Lo poneo Y si Es track crit Cuando tienen esa falda, resisten mucho el trackeo. Muy, muy fácil para ti, muy difícil para mí. Con el heavy, ¿quieres probar? No, quiero sacarte la duda del trackeo. Es bueno para eso el heavy. No, es malísimo para eso el heavy. Pésimo te diría. Debajo del barril, digamos, si es que tengo suerte y no me hace lo de hacer daño y no hacer crítica y no hacer daño. Debajo del barril y después tengo que estar 22 segundos viendo cómo me haces pedazos. Lo que no entiendo es por qué él me hace... No sé qué haces, que me pegas y no me rompes el tracke. Este es como al azar, creo que es por el calibre. Porque tú al instante haces... No puede ser, pero el bachat trackeaba a la gente siempre. 100% de eficiencia trackeando a la gente. 100% de eficiencia. Pues entonces es el tanque más roto del juego, porque ninguno tiene 100%. Mira, ahí te voy a pegar. Cero daño. ¿Te hice daño? ¿Te hice daño? No te hice daño, pero te rompí el tracke. Ahí. Vuelve ahí. Digamos que me pongo ahí. ¿Viste? Ya no te puedo hacer nada. No me diste el tracke. ¿Ve? No sé por qué. Marico, yo él va a echar... La guerra va a ser de este lado y siempre los ha trackeado. Ah, sí. Exacto. ¿Ve? Ah, sí, todo el rato, marico. Pilar de mí. ¿Viste? 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 No me toca. Wow. ¡Oh, pop! Tapié. También tengo justo un. El reload para que alcances a reparar el tracke. No, pop, pop! Y tú giras muy rápido de la torreta, son suicidios. Me parece que necesitas demasiada puntería Para hacer la jugada que te dice Tienes que estar en movimiento Y que el otro se mueva justo como tú quieras Y que la bala justo como tú quieras Y que justo lee el calibre y el ángulo Y toda la cosa para que hagas daño Y le pegues al track y le rompas el track No sé, demasiado difícil lo que está diciendo No digo que si estás quieto no lo hagas Así, obvio, pero así Una locura Y peor con el T57 Peor Hay que estar 22 segundos viéndole la cara al otro Mientras te despedaza tiro Chiri, ¿qué estás haciendo? Quiero ver si yo puedo romper el track Con el Chiri ¿Tú me puedes romper a mí el track Con el Chiri a un T57, Jevi? ¿Me quedo quieto? Seguramente no Quizás ya es demasiado pequeño el calibre Para mí claramente tiene que ver con el calibre Y no olvidemos que el T57 Y el 60TP tienen 30 de diferencia de calibre 30 El mío tiene 130 El tuyo tiene 170 y pico Hay bastante diferencia de calibre Pero bueno, venga Te doy el primer tiro Vaya morza, apúrate El primer tiro al track Go, 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 go Me saca de los pibes Dale, 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 dale ¿Eh? Daño crítico, pero no me rompiste el track Vamos, dale, 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 ¿qué pasa? Aboí Venga, 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 vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale He trabado Dale Dale Racheado Vamos Empieza el experimento Nada, ¿qué pasa? A lo gordo que soy Tú ya me hubieras matado 75 veces Con la torreta Con el giro de torreta tuyo Me hubieras pegado 7 veces Dale Rompel track Vamos, vamos, vamos Pasa, dale Rompel track Dale Vamos Vamos, Sebastián Que fácil Rompelo Bien No puedo girar Dale, dale, dale Dale Rompel track Dale Rompel track Vamos Nada Rompel track Bueno No, con HE puede ser más útil Pero pierdes el tiro Bueno, con HE puede ser más útil, pero pierdes el tiro Me sigue diciendo que me haces daño en el track, pero no que me lo rompas No, con HE puede ser más útil, pero no que me haces daño en el track Dale Dale Bueno, basta de ejercicios Inténtalo con Con el Con el Con el Con el Con el Con el levando Ciego Si el otro Si el otro tiene un poquito de habilidad Y tal Y no se deja matar Está jugando al suicidio Tratar de De Permatraquear al otro No digo que si no esté la oportunidad perfecta No le pegues Eso sí Tú ves que está heladito Está distraído No sé qué Dale en el track Sí, dale en el track Pero si no, no La situación está Es como No sé Es como decir La situación da para una volea Pega volea Pero no trates de definir cada gol como una volea Toto Toco Katsu Cooking in the kitchen Tract crit Qué patético Es que es dificilísimo 1 a 1 es muy difícil Contra un Lleando a Ciego Lleando a Ciego Kimi Changa, Kimi Changa Eh, ¿de dónde me viste? Un poco debajo del cañón ese Bien pegado Dios Digo, sin tener balas, me pudiste haber matado 15 veces Mira para que veas por dónde te pegué No, 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 ya me quedó claro que acá abajo hay una obertura que yo no veo, pero tú sí No joda, que rilo tan exageradamente rápido Es mucho más tanque que este Y sin adrenalina Sí, 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 es muy roto Yo estoy 22 segundos, eh Presióname más para que tú veas, yo no te puedo hacer nada Tú juegas muy conservador con el T57 El T57 lo tienes que presionar Después de que pego los tres tiros, estoy desnudo Es más, esquívame Que me alcanza a pegar dos veces Y yo todavía no te puedo pegar Esquívame que me alcanza a pegar dos veces Sí, yo pego los tres tiros Y me hace fallar los tres tiros Es básicamente como estar Un minuto sin hacer daño Por ejemplo, vamos a tener un enfrentamiento tú y yo ahora Tú tienes la... tú tienes... estás cargado ¡Uhm! Me pegas al falto con tungsteno, todo durísimo Yo te pego una microbalita de 400 Y te pones a esquivarme Pa, 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 pa Después estoy medio minuto sin pegar Y tú me vuelves a pegar otro con tungsteno Y después me vuelves a pegar otro Y yo recién tengo el segundo clip ahí Es súper fácil ganarle al T57 Ay, maldito En este caso es muy fácil fallar tiros Mira, nada, puro cero daño Y ahora estoy recargando Tengo que huir Y tú me vuelves a pegar otro ¡Bum! No Tendrías que haberme presionado Porque ya sé que ya tienes la bala adentro, por ejemplo Y tú y yo son 16 segundos Si no me equivoco No, tú no me tienes que... Tú no me tienes que pegar la nariz Porque yo soy más alto que tú Te veo todo blanco Ahora sí ¿Es de arriba? Sí, de arriba te veo todo blanquito Todo blanquito te veo Lo que pasa es que no tengo para recargar Ahora te tienes que tapar la escotilla de arriba Y bajar el morro y pegarme Y ya, me gana Eso es todo Es muy fácil con tu tanque ganando Y eso es todo Bueno ¿Quieres probar el 50 o ya está? No, ningún tanque que tenga puede igualarse con Levandosquiego Lo que puedo hacer es Si quieres, hacemos una partida Ahora no voy a tu rancho O sea, hago lo que tendría que hacer cualquier tanque Con un poquito de cerebro Que es No ponértela fácil a ti Para tratar de usar Y que Es que tú tienes otra ventaja Que yo no tengo Fíjate Puras cosas de Levandosquiego Que tú no sabes Lo hace en un tanque roto Tiene 300 más de visión Que un tanque heavy normal Nice Tú vas a detectarme Creo que al mismo tiempo Que cuando yo te voy a detectar a ti O antes Incluso, no sé No he visto las estadísticas Pero Cuando yo te trate de ver Ya tú deberías ¿Ves? Ya tú deberías haberme visto Exacto Lo que tú tendrías que hacer Es usar tu velocidad superior Y tu potencia superior Para aplastarme Y yo tendría que tratar De cambiar de posición Y ponerme en una buena Porque uno a uno Me tienes que ganar siempre Bueno, snapshot, eh Ni tan mala la puntería No fue tan snapshot Te diría todo Todo lateral Dale Apúrate Uy, ¿cómo falle eso? De paso, eres muy, muy rápido Fíjate que tú Más o menos Te mueves de la misma velocidad Que yo Teóricamente Soy yo el medio de un tanque Rápido Escanizo tu tanque Con mi velocidad Como igual de rápido Para subir la colina Hasta te diría Que nos giramos Igual de rápido Ahora tengo Teóricamente Para pegarte Dos tiros Vamos a ver si puedo pegar Los dos tiros No, no te dejas Demasiado difícil Pegarle tu tanque Ahí le pegué La chapa abajo Y como que no me registra El tiro Es muy difícil Mira la puntería Otra vez lo mismo Difícil, ¿eh? Muy difícil Muy difícil Muy difícil Muy, muy difícil Hay que repetir este ejercicio Cuando tenga un tanque decente Un E100 Un Mino Uf Va a ser divertido Estas porquerías Son para apoyar al equipo No pueden pelear así Yo realmente creo que Es que El T57 Heavy Es un Hibium Con mucho alfa y tal Como el AMX Y... Bueno, alfa no En realidad sería Burst Damage Como le dicen Exacto Y estamos jugando a brawling 1v1 es un brawling Entonces en brawling Los heavy siempre tienen ventaja Sin lugar a dudas Siempre Por eso te digo que si Nos ponemos a pelear Y me pongo con el Minotauro Teóricamente no deberías hacerme Nada Más interesante el E100 Por ejemplo Que serían los dos parecidos Puede ser Bueno Vamos a jugar normal, ¿no? Si, si Una y pa' afuera Bueno, un par pa' afuera Me salgo esto ¿Cómo salgo del... El peo salirse Del Training Room My Room Ah, mierda Está hecho... Está hecho con odio esto Pero bueno Ya, salí Sí En cambio cuando jugamos Así Así sí se puede Porque ya Porque ya También así sí se puede jugar Porque El rollo Tú eres la armadura Y yo hago daño Y tal Bueno, tú también haces daño Realmente tu tanque está rotísimo No hay manera de Sentarlo De otra forma El tanque totalmente Overpower Tiene hasta para mirar Antes que te miren Los Medium Y eso que te vives así, ¿eh? Con Bear Tanks Bear Tanks Bueno, tú date cuenta Cómo tus stats han mejorado Pero Sky Rocket Con el 60 TP Un tanque realmente Overpower Es bueno, es bueno No, no, no Está totalmente roto Intentaré mantener las stats así Cuando saque el Minotauro Yo lo que te diría Es que uses todo lo que puedas El 60 TP Hasta que te hagan El gran T57 Tiene al Nuktar de Druggles Diciendo que casi no cambió El T57 Solamente porque en dos partidas No le pegaron Porque le tienen miedo Porque es Druggles Pero todos los demás Tamos de acuerdo En que está desmejorado El T57 Es un tanque rango B Pero cuando era un rango A O S Por ahí Qué belleza, bro Los banquetes que me di Así que nada Aprovecha de todo lo que puedas Este Hasta que te lo Te lo nerfé Casi le pego al FV 60 TP Lord Papi 60 TP Nada mal, eh Buen Burst Damage 1300 Acaba de meter No, marico El BK me acaba de meter 145 daño de Ram No hice nada Cero Ando de cero Estamos mal de daño De equipo Cero daño al enemigo Y él si me pega 700 Y él siéntate El Levan Dosquiego El Levan Dosquiego El Levan Dosquiego Me hace Pure Siempre 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 que peor Con un Levan Dosquiego Supo Si pueden venir a ayudarme Tengo un Levan Dosquiego Que obviamente Me está ganando Ahí va Un millón de daño Otra vez Tengo un millón de daño Tengo un millón de daño Tengo un millón de daño Me metió mil Me metió mil Me metió mil Voy a recargar Y pegarle un tiro Si es que no me tardo Pero nada Me rompo Me tardé demasiado Me va a matar Tengo un millón de daño 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 Gracias. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Me sacó el robo. Ah. ¿Qué sigue así? Compare tanks. Me da 60 TP. 60 TP es mucho más tanque que muchos otros tanques. No tiene sentido. C-57. Uf, ya sabemos qué hacer aquí. YS-7. No sé si no estaría guapo tener el YS-7 también, ¿eh? Porque tiene mal alfa, pero tiene muy buen DPM. Realmente lo ha mejorado mucho el YS-7. Lejos de ser un dios, pero es un buen heavy para mí. Uf, ya me vieron. Me voy a comer mil tiros. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ahí va la vaina. ¿Pitim, patum, 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 patum? ¿Es lo que te digo? Es guapo. No, no, no lo hice. ¿Dónde están los otros? Agarra la base y vámonos los dos. Bueno, no me importa. Los dos estos mariconos se fueron, así que yo creo que tenemos que hacer un press. Un press agresivo. Ya, ¿no? Ya, ¿cuál será? Ahí está, eh, ¿eh? Ahí está, eh. Ahí está. Dos. Modul crit, ya sé por qué le digo módulos, claro Oh my god bitch, wow, de doble Z bro, retire from existence, borra todo el disco duro bro Por ejemplo, ahí la acabo de pegar a propósito en el track Me pegó muy duro tanto el Sherry como el proyecto, ya no puedo problemar Quien no me dijo que el Sherry iba a estar aquí atrás Tiene más de la mitad de la vida Maldito Sheridan No tiene de hijo el proyecto Como si es el único al que le puede pegar We need to celebrate our difference Y mi changa Dios, qué bueno que fue Ese es el buen meme de cuando tienes buena intención pero no te sale Uno inútil T110, inútil también Dale, termina T110, te ha regalado Disfruta, dale Hambriente hijo de puta Dios, qué pérdida de tiempo Los chinitos, todo Fue espectacular ¿Ponen a los panchitos? Tacos Creo que decían chimichanga Chimichanga Es verdad Es increíble Ahí es Chimichanga Chimichanga Por cierto Por cierto Encontré un mexicano Marico Aquí al lado Como a 10 minutos de mi casa Un gordo mexicano Sudando Hola ¿En qué puedo ayudarles hoy? Tenemos tacos chingones Marico La mejor comida mexicana Que he comido en mi vida Pues excelente El tipo era Pero mega mexicano Más mexicano Que en la chimichanga Sí, sí, sí Pachatilón La verdad que me gustaría probarlo Picante duro No, no Arrechizo Fue genial Solo en efectivo Y en negro Me puedes pagar en billetes O en tamales 70TP Este es el tanque más overused Yo no sé Yo no sé Tía, que están jugando Algunos youtubers Que no lean el reconocimiento Que merece 60TP Está roto Está muy desbalanceado 60TP Así que hice Pero quisiera Poder repetirlo Ay, fuego Ese El polladict Y otro de vehículo 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 No sé qué cazos Fahrzeug Fahrzeug Ausgeschaltet So el vehículo Tranquila No solo uno Und die sind fertig Fahrzeug Ausgeschaltet Da ging nicht Dün Es que también Da ging nicht Dün Es lo que dice 60TP Lo único Que nadie Le hace nada 60TP Vamos Ataquen Niñas El marcha Se queda aquí Que idiota ¿Me pega? Yes Dash Ay, qué rico Le pegué Highroll Sabroso Maricos Yes, sir Proyecto ¿Por el Object? Ah, no Tú lo querés No, no Vamos con el Proyecto Ignoremos el Object Porque está muy bien puesto Entre los dos Le ganamos al Proyecto Estoy bien Estoy bien No Pero tenés que esperarte Manuel, tenés que esperarte Cuidado que chile ¿Serio? ¿Serio? Truftgeschütz getraffelt Getraffelt Sie können jeden Moment reißen Ok Ahora el Object Está muy bien puesto Yo estoy muy bajito de vida Tenemos solo una bandera Estás sin vida Como un marido Y tú Espera No, tu madre Había que aprovechar Si llegaba a ser reforzado Se perdía todo el Todo el push Están en C Pues vamos a hacer Ah, no, no Object Object Está solito Mira Y se está moviendo muy mal Falle otra vez Oye, el emperador De fallar tiros fáciles Y va y me apunta a mí Por supuesto Valle Dios Voy con el fuck you Los rolls más bajos de mi vida Dios Hablando de roll bajo Tendría que haberse muerto Tomado, calmao Calmao Chimichanga Chimichanga Y luego changa No necesito que me lo muestres Para yo poder ayudarte Si me llega a ver Me mata un tiro Atrapa, atrapa, atrapa 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 Oh my God Autoloader Es autoloader Es autoloader Autoloader Sí, tiene otro tiro Pero si te pega Y no te hace nada Y lo rematamos Dale Por supuesto que fallo Por supuesto que fallo Whatever you say A la tirada en bravo A la tirada en bravo Y aseguramos Traidor El imidobane El imidobane El imidobane Conjunto hemos hecho ¿Ah, sí? 10.600 ¿Cuándo? Y el equipo de ellos Lo hizo bien, oye El equipo de ellos Lo hizo genial Me está regañando acá a uno de tus colegas el geo que teóricamente no le contestó los mensajes no me ha entrado ningún mensaje no me está diciendo tener el amigo el lupo no entre por que entre por caso me pregunta que quien me invitó al al clan y que te invito me sigue hablando es que pesa ya y me regañó de gratis básicamente el mismo se está dando cuenta que no era mí que me quería hablar no sé ahora que me va a meter en en el x en el que estoy diciendo el mismo este ese me fue el nombre el geo el jefe no sé se cabreó con alguien y me ha confundido con esa persona y que te dijo contéstame cuando te hablo cojones que llaman ver a veces que te hablo que no sé qué como quién eres no a mí no me ha llegado nada a mi huevo a tus muelas no sé qué bueno qué quieres no a quien te te invitó lupo quien coño lupo ah bueno quien te invitó gaso coño vale ok carita feliz y no sé qué bla y ya te meteremos en el en el truce que plex ok vale gracias por la puteada free a creen por supuesto porque hacer daño está sobrevalorado amor no pierce porque hacer daño está sobrevalorado para eso hay mucho más se ve malo el T-92 eh está paseando ojo que sorpresa murió el primero el grill le tiene reactive armor ni estoy viendo al grill le estoy tratando de pegarle un tiro de vez en cuando al S7 y está probando hacer una tarea imposible Type 61 ladies Type 61 Kimi Changa UGA 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 qué haces ese estúpido tuneleando un objetivo que yo ya lo tenía muerto para que la gente juega demasiado mal mal pero espeluznantemente mal qué mala suerte coño justo lo voy a matar y me bloquea el otro con el barril de una manera súper troll increíble increíble coño quien me sigue hablando joder que voy a torneo en la otra cuenta oye tú estás metido en los chats te metí que no me acuerdo discord tienes no estoy en el whatsapp no estoy en el discord a ver si llegamos al 80% de win rate bueno podemos trancarlo aquí y quedar un 80% de win rate con toda la gloria o jugar otro puede ser momento de agarrar los chips e irse y quedar con 80% cómo lo ves champ? hey hey qué pasa? pensaba que estaba hablando del tipo este la madre estás con unos brain fart fuertes te estoy diciendo que si quieres lo dejamos acá que tenemos 80% de win rate agarrar los chips e irnos eh yo sigo sigo hasta las 7 sin problema por? ah tienes training? nooo no de hecho no he ido ningún día puto puto gordo de mierda he estado de buen buen nini lard bitch bueno hacemos dos más espero que quedemos en 80% y en 70% estamos mira la Isa ya me está sentenciando y me está diciendo que vamos a perder y que como soy un duopata me va a quedar hasta han pasado mañana a jugar mandale un beso por cierto nos vemos el viernes al final para comer o no? vienes este viernes ok eh dame itinerario horas etc va a ser buena idea hora normal de comida hora normal de comida que vendría a ser hora normal de comida? pues yo tengo el vuelo a las 5 y pico creo no a las 6 y pico que cojones a las 5 de la tarde tengo el vuelo o sea que la comida sería sobre la una y media dos lo que pasa es que había quedado de ir al rocón vamos con uno de los del trabajo a que hora? apenas salgamos del trabajo pues dile que vaya más tarde y vamos a poder comer o comemos cualquier cosa por ahí de hecho me rentaba un bufetito para quebrar la un bufet de yapo de lo que quieras yapo jueguen bien maricones son malísimos manda cojones de verdad maricuelos el object 777 ay que juego estúpido dios mío lo puedo haber matado mil veces pero claro el juego tiene que trolearme no paran de culearse estos muertos como me ladilla activar el adamantium sin querer oye pero por qué? porque te quieres reparar el algún módulo eh juego solo quiero que lo mates y ya está regalado mátalo y ya dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío está totalmente entregado a la muerte y no me deja cobrar we got to sell pretty eh también tienes intel dieos dios acá están en la retirada smoke him I'm totally running like rats ¿Qué deseo de Storetto? Smoke them Lo quería ramear Damage flog? 2.4 Cuidado con el medium este El hibium Este si es un hibium Este es un hibium Mi T57 Bueno Es un TVP Un TVP gordo Un TVP con problema de colesterol T95 ¿TVP? ¿Por qué un TVP? Pew, 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 pew Ah, el heavy dice El T57 es un TVP Pew, 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 pew Pero obeso Que es la gran ventaja del TVP El TVP hace Pew, 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 pew Y sale corriendo El T57 hace, pew, pew, pew Y lo falla Y después queda Oh, shit Help me, please Y muere Yo no sé yo Cada que un TVP Lo de cotizar Depende de lo que De lo que factures O sea Si factura menos de tanto Ni siquiera tienes que generar facturas Ni nada Es un rollo Luego te lo explico si quieres Pero para tener un número fiscal alemán Tienes que tener una dirección alemana Y estar registrado En algún O sea, estar empadronado En alguna alcaldía En el municipio Entonces es un poco rollo Si quieres luego te lo explico Bueno, acentico Madrileño, pa Pero el otro día me dijeron Que pensaban que eran madrileños Las amigas de Paula Que las conocí Y le dije Eso venezolano Y me dijeron Pensaba que eras madrileño Que dices, tío Es la típica A correr, ves Ya dispararon A correr Si, eso es lo mismo Del partido pasado Ya sabes, no Por ahí arriba Uh, no, no, arriba No, arriba Ok Estás en zapatos Por supuesto Falló el tío Que snapshot Le metí, Dios Dale Le está regalando La caja de zapatos Estoy bien, estoy bien Yo traté de pegarle Desde la altura Y protegernos De que no nos embosquen Bueno, te lo dejo No, no De hecho no puedo ir para allá De que no nos embosquen De que no nos embosquen De que no nos embosquen Uff Uff Tengo que ponerme la sila de acá A hacer cosas Porque La inutilidad está incresciando Vamos a perder por base que va, que va, que va, lo tenemos, esta super facil dejame que haga un pequeño push ya esta listo ah quedo vivo imposible no bueno tenemos acá una decisión puedes agarrar por ejemplo a b y yo puedo agarrar c yo voy agarrar b estos malicos van agarrar a? mmmm no tienen pinta pero voy a c si agarrar bueno buen final eh ganamos por paliza uy 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 la caja de zapatos quedo viva hay quien lo mata primero no va para el otro lado se va va para la derecha no 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 va por aquí va para allá allá voy a perder voy a perder voy a perder va para aquí nooo que mentira ahora si y chao manín 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 bueno entonces el viernes comemos no? buenisima ahora lo discutimos los detalles venga locura dile a tu pana que si quieres venga que si quieres que venga también comemos con él y luego se van ustedes a escalar mmmm no suena plan pero vamos a verlo ahora te digo slime on the stick ahora te digo vale chao chao chau ah volviste 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 ready up mmmm que si escuchaste lo que te dije antes que no seguro no estaba aquí que te pasó que podemos un día podemos un día una de las nasengas sessions volver a nuestras antiguas cuentas y jugar pelotón en el north american server con el 10-7 con el crán con el bat chat no estaría mal aunque no me acuerdo ah y tenía el t110 e3 eh también dos tanques que me gustaría el e3 creo que eran esos los que yo tenía igual no sé si más tenías el patón que es muy bueno tenías al no para mi el patón tienes al e3 con el patón es malo 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 eh te digo malo malo osea ya que tengo dos medium buenos te digo que el patón es malísimo pero si el 17 hoy por hoy está muy bueno y el t110 e3 rotísimo el e3 está más roto de nunca porque yo me acuerdo que antes era muy fácil pegarle la panza abajo ahora te diría que si no es el t57 no le puedo dar eh joder no me digas que se te es con el no lo ordena o algo que no te veo ya ya acabo de tratar creo que creo que el e3 nos bufearon osea nos bufearon pero pero la armadura tiene que haber mejorado porque antes los tiros entraban fácil y ahora si no este con el t57 no le entra pero es nada nada y bueno y alfa lo demás normal pero el armor es el que me parece que está que difícil clavar un tiro como podrán ver están todos aquí todos joder tienes el 17 pegando maldita sea me escapó joder que malo no con el vk no a mi derecha no estas a mi derecha estas alla arriba a mi derecha esta el vk el mouse y el 17 me quiere rushear el hijo Ahí viene el VK Ah, viene por ti, viene por ti, activa con el VK Le pegué su tiro por el sabor Wow, me snap shoteó Que tanquerroto Nooo, me están dando todo al mismo tiempo Vengan a pelear conmigo Amorrak Amorrak Bien El del 17 O sea, el 17 tiene la Amorrakis Que acaba de pegar Yo no puedo pelear, estoy totalmente Pinde aún acá Estoy a un tiro a morirme básicamente Uh, mi 17 lo prendieron Fue con nuestro 17 Amor Amor El 17 El 17 se va a asomar ahora El 17 No puedo creerlo Nooo Maldito Viste donde pegó el tiro, no? Del lado Pero me parece que le pegaste arriba No sé por qué no No en la rueda Por el armor O sea Perdón, por la puntería No, claro no Dispersion Si Apuntando abajo en la rueda No, pero es la dispersion Es que tenías que quedarte Apuntando al 17 Porque sabía que te iba a pegar Porque No se aguantaba Ay, el 17 mugriento Que malo Que malo hijo de puta Pues mira el replay O sea, hizo todo el esfuerzo que pudo Todo, todo Gastó toda su energía vital En bloquearme Igual chungo, marico Nos pusieron un IC7 Un mouse Y un No, yo con otro clip ¿Y el otro quién era? Yo con otro clip Me comía 3 Pero necesitaba el otro clip Medio minuto de supervivencia Medio minuto en un T57 con 400 de vida Es un tanque pobrecito Que si no tengo un poquito armadura Al que sea Ayudándome No duro Mira eso Dos Jaggedpanzer 100 Dos Jaggedpanzer 100 Dos Jaggedpanzer 100 Tenía años sin jugar en este mapa La verdad que sí, eh Recuerda los tiempos No tardes en COVID Cuando no entendíamos el juego y eso Creíamos que hacer 1800 de daño Era... Era OP Coño, bro Hice 2000 de daño Mierda, bro Enséñame tus trucos No sé quién haya por allá Yo pensaría que los dos Jaggedpanzer están ahí Tienen mucha pinta de ser los típicos capullos que esperan a que la peña se asom... No, aquí está el Jaggedpanzer No, aquí está el Jaggedpanzer Ay, me pegó el otro Jaggedpanzer Ah, maldito Estaba cazando Willow, maldito Ya, yo me lo imaginé Está allá atrás, ¿no? Ay Marito Dispersión de mierda, pido Oh my god, bitch Dos tiros me pegó Vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá Ahora, ahora Oh my god, bitch Uff, esta la perdemos también Hermano Me violaron con la maldita dispersión Ya, dejen de regalarse, por favor, déjenme llegar, por lo menos, no se suiciden Finicea, hijo, finicea Te lo dejé un tiro, dale, solo pégale Sabía Bien, vamos, la podemos ganar, la podemos ganar, bro, ven, ven, vamos, vamos, vamos No tengas miedo, voy contigo ¡Que ruta, macho! ¡Ajá! Mierda Mierda Coño su puta madre Seño, está haciendo un ruido distinto al de siempre el cañonazo La pista se dañada Suena todo raro, si No se si tu audio esta mal, no se Wow que desastre Horrible Impresionante Un poco de circulacion a ver que Que pasa Holy shit balls Wow Fea fea eh Holy fuck Ah mira Vamos a ver el cadáver de la antigua cuenta Toxic Malva Diez, once mil batallas Toxic Once mil batallas bro Hijo de puta Cuanto de Winnie tengo? Adivina Mil ocho, mil ochocientas Cuanto de mierda Mil ochocientas Cuanto de mierda Mil ochocientas Yo pensaría que acá se van a venir Ikerz y Strevka A ver que me dice Eh Está sonando raro Tendría que haber sonado Y haberme hecho daño y tal Ahí está, ahí está, ahí está Poch Suena rarísimo Suena como, no se Un Una chapita así de aluminio arrugándose No se No se Rarísimo Ya que me van a matar por lo menos Yo matar Estamos niñas, vamos Steven Fatal error No, cuando yo pego suena normal Pero cuando me pegan a mí suena rarísimo No, no, se me creació, me dio fatal error Pero ya falla, ya volví El juego Guau No me jodas No te dije ve El Strevka El Poch El Beaker Todo conmigo Voy a ver si reseteando el juego deja de sonar tan feo Suena muy muy raro Ah, me quedó el tanque en batalla, claro Eh, no se, suelísimo A ver, vamos a seguir viendo al Warlord Nooo, que horrible Dios Daño promedio, tío ¿Cuánto de daño promedio hacía? En esos tiempos oscuros Guau 1600 Bro Damn, bro Dios Hoy hago 2300 Es la que desarrollé muchas líneas Claro, tengo 2300 Hoy Porque todavía sigo teniendo mogollón de tanques que son tier bajo Pero, por ejemplo, el T57 tiene 3068 Antes tenía 3100 Qué lástima Y los otros dos tienen 2500 y 2500 Así que bueno, digamos que sí, 2500 más o menos de average Contra 1600 Qué asco Guau A ver Vamos a poner acá tanques tier 10 Tengo IS7, T110 y el Patton El IS7 Con WinAid 1970, casi 2000 Guau, ni tan mal Considerando que era malísimo para jugar Guau Guau, marico Último tiro del juego que me pega, me quema y me quita 1500 de vida De chill Fucking epic ¡Venimos bien, eh! ¡Derrota, derrota! Derrota, derrota Y este, victory Qué mentira A ver Troll, hijo de puta El tipo da mi primera vez peleando y tal 5000 Eso Ahí, sacándose la chorra ¿Tienes entendido eso? El AMX de la anterior partida Eh, WTF, negro Ven para acá Ya Somos 5 Mets ¿Qué es esta mierda? Nunca había visto eso 5 Ven para acá, fast Ven para acá, AACP, marico As soon as possible, weón Mira, ya me están pegando Me han retrasado solo Sí, sí, han cambiado el sonido No puede ser, está sonando rarísimo Ahora ha sonado Como... Como no sé, como una chapita ahí De aluminio Atasó Guau Ya han muerto Lo sabía Mira es que él ha venido para acá, WTF Yo estoy ahí Bueno, no Estás súper lejos Ya te viene alguien por atrás y todo el bachata Mierda, me está pegando un hijo de puta Allá Basta de pegarme, maldito beat out de mierda Marico, el juego De verdad, la puntería está Creo que nerfearon al... Al SISTP, marico Está horrible Siempre es mala, pero ahora está... Uff, insoportable Qué asco De lo peor que hay es tener mala puntería A mí me vuelve loco Me pone mal humor Por ejemplo, ahora Están haciendo pedazos El viciado me hizo sus bits El viciado tiene reactivado El viciado tiene reactivado El viciado tiene reactivado Malísimo Un saludo Un saludo Tal vez Me puso El viciado Bueno, por lo menos ganamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo? ¿A quién le hablas? Nada, me llamaron pero no era nada Ahora te perdiste el llave de tu vida Por estar tanking Priorities Dale, 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 con todo No, no se ve que se va a girar Bien girado, bien, muy bien girado Todo lo que hace el QWC A-107 El S&B me come Coño Mierda, bro 1600 Está maldito el T-57 Cada vez que juego con el T-57 Partida es imposible A ver si lo puedo pegar Me va a escapar otra vez Me va a escapar otra vez Qué cabrón Uy, tuve plagazo Ay, no me pegues Guau, que tiro tan troll El S&B me va a escapar otra vez El S&B me pegó como se le dio la gana Gracias, gran de mierda Estúpido Vende a jugar Estúpido de mierda Entérate de la partida Imposible ganar Imposible 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 Mata al yo Mátalo Extrúyelo Por maricón Bien Porquería Muere 7 a 0 Pero está maldito el T-57 Te has dado cuenta Que suena rarísimo Cuando te pegan Me pasa solo Amejino Suena como Clank Clank Pero no pueden pegar Ni siquiera A quemarropa Mira eso ¿Cómo me van a ganar Estos imbéciles? Los dos fallaron A un grile Hay que fallar A un grile A la mierda Suicidó Pegó a Che Y se suicidó Pero que es este circo Bro Maldito Está el T-57 Maldito No lo puedo usar Totalmente Meado Por Dios La otra cuenta Con el T-110 1500 De WinAid Wow Tu Sebastián ¿Estás vivo O te doy una embolia? Clank Vía luz Estoy vivo Lo que pasa es que estoy Con vainas De que están hablando Que soy mononeurona No es pa' tanto No, no, ya volví Ok, no sabía que eso se podía hacer No sabía que se podía hacer No sabía que me podía caer Del puentecito No, no solo fallo todos los tiros Sino que me sacaron Un mil de vida ¿De caer? Si, nunca me ha pasado Que me cayera Del puentecito Estoy poniendo Todos los tiros Todos, todos Municiones Trefa, todo muerto Qué feo de mierda, marico ¡Suscríbete!